Elementos de la PNC hicieron efectiva las capturas de dos supuestos miembros de estructuras delictivas mediante órdenes de capturas judiciales reclamados por el juzgado especializado de instrucción de San Miguel. Estos sujetos participaron en dos homicidios en el mes de agosto del año 2016 aquí en Concepción Batres. Los detenidos responden a los nombres de Sigfrido de Jesús Valle Díaz de 35 años de edad y José Santos Alcides Campos de 43. Capturas efectuadas en Cacerío del Congo del Cantón Anchila del municipio de Concepción Batres en Usulután. ¿A la hora de la captura les encontraron armas o algo? No, no les encontraron nada, solo hicieron efectiva la orden que estaba vigente en su contra. Ambos sujetos serán acusados por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y organizaciones terroristas. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.